Este miércoles salieron de Nuevo León más de 500 reclusos con delitos del crimen organizado y una treintena de mujeres con rostros cubiertos cierran avenidas en Monterrey, a la vez que seguridad y vialidad del municipio permanece pasiva. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que las gasolinas en toda la franja fronteriza deben costar lo mismo que en Estados Unidos. La primera ministra, Theresa May, anunció ante los legisladores conservadores de su partido que dimitirá antes de la próxima fase de las negociaciones del Brexit en un intento porque los euroescépticos respalden su acuerdo de salida del bloque comunitario. México se prepara para hacer frente al problema de migración masiva ante la denominada caravana madre que se está formando en Honduras con un contingente que se estima podría llegar a ser más de 20.000 personas. Las chivas debutarán en la International Champions Cup disputando encuentros en contra de la AS Roma, Benfica y Atlético de Madrid, cuyos partidos se jugarán en Estados Unidos en julio próximo. La actriz mexicana Yalitza Paricio será la invitada especial del VIII Festival Internacional de Cine de Panamá donde presentará en pantalla grande la multipremiada película Roma y recibirá las llaves de la ciudad. En México existe una gran producción de títulos de teatro, sin embargo, la comunidad ligada a esta actividad lee muy poco, aseguró Jaime Chabao, director general de la editorial Paso de Gato. Notimex. Comunicación global.